Hola, en este polimedia vamos a tratar sobre la mejora de la búsqueda en internet. Para ello vamos a empezar hablando de cómo se utilizan las palabras clave en Google, que es el buscador de referencia. Lo primero es saber que mayúsculas y minúsculas no importan. También que se ignoran los símbolos de puntuación, los símbolos generales como la arroba, la almohadilla, excepto en expresiones hechas. Por ejemplo, si se está hablando de C++, que es un lenguaje de programación, o de I++I, ahí sí que se tienen en cuenta porque Google tiene una serie de términos que considera que están hechos incluyendo los símbolos. Y también ignora las palabras vacías, los artículos, las preposiciones, de todo este tipo de cosas, conjunciones, excepto también en frases hechas, como por ejemplo, tanto va el cantar o la fuente que al final se rompe, pues ahí tendría en cuenta que es una frase hecha. Bien, también voy a incluir una serie de consejos para los dos casos que se nos pueden dar, que son si no obtenemos resultados suficientes o si obtenemos demasiados resultados. Por ejemplo, si no obtenemos resultados suficientes podemos intentar utilizar sinónimos, aunque como sabemos Google intenta utilizar sinónimos, igual encontramos un sinónimo que no está utilizando y lo que hace es incluirnoslo. También podemos intentar pensar en términos alternativos al que hemos encontrado y que nos puedan llevar al tema o a un tema similar con el que podamos acercarnos a lo que buscamos o generalizar. Por ejemplo, si estamos buscando una rana del Caribe y no encontramos, pues podemos subir a ranas y luego ir buscando, intentando encontrar un término que nos permita volver a estrechar nuestro rango de búsquedas. Si tenemos demasiados resultados, ¿qué es lo que suele pasar? Pues puede ser interesante quitar palabras demasiado descriptivas como web o empresa y buscar palabras exactas que definan lo que queremos. Podríamos también, como veremos ahora en un ejemplillo, excluir palabras de manera que si nos están enterrando resultados que tiene una palabra que no nos interesan podamos quitar estos resultados. Podríamos utilizar rangos, por ejemplo, de 1940 a 1950, si estamos buscando un hecho o una noticia de esas fechas o rangos numéricos para otras cosas. Utilizar palabras como DIN, como en los sistemas operativos, poniendo un asterisco y una terminación para encontrar, por ejemplo, asterisco ON todas las palabras que acaben por ON. O restringir la búsqueda a un dominio concreto, por ejemplo, buscar solo páginas de Chile o solo páginas de España. Vamos a ver, bueno, primero vamos a acabar esto, que siempre hay que utilizar palabras descriptivas, lo que he dicho, hay que dejar de lado las palabras vacías e irnos a palabras que describan lo que queremos y cuando tengamos, no encontremos resultados, igual merece la pena empezar desde el principio con pocos términos de búsqueda y en función de lo que nos va saliendo ir añadiendo para intentar conducir la búsqueda hacia donde nosotros queremos. Y ahora sí, ahora voy aquí a un navegador, vamos a meternos aquí en Google un momento y vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Bien, aquí supongamos que queremos saber algo de la Universitat Politécnica de València, es UPV, son las siglas, pero vemos que además de encontrar, encontramos también la Universidad del País Vasco que también se llama en español UPV y vemos aquí resultados que nos están enterrando lo que nosotros queremos. Pues podemos utilizar un menos, es decir, menos EHU que hemos visto y veremos que nos ha eliminado los resultados de la Universidad del País Vasco. Otro ejemplo, por ejemplo, estamos buscando información sobre un futbolista famoso, Ronaldo. Aquí tenemos, pero vemos que también nos salen informaciones sobre Cristiano Ronaldo, de hecho, la segunda es Cristiano Ronaldo, las fotos de Cristiano Ronaldo, que no nos interesa, nos interesa Ronaldo que es un futbolista de una generación anterior, entonces podemos irnos aquí, perdón, a ver si lo pincho bien, y decir menos Cristiano. Bueno, vale, y aquí tenemos, pues, que nos ha quitado en las fotos, no, no siempre funciona del todo, nos siguen apareciendo fotos de Cristiano Ronaldo, pero los resultados, si nos fijamos, ya no hay resultados de Cristiano Ronaldo. Vale, bien. Tenemos aquí, vamos a ver por ejemplo, martillo rojo, vemos aquí que tenemos dos millones ciento sesenta mil resultados. Si nosotros buscamos la frase exacta que es metiéndola entre comillas, pues tendremos que solamente hay diecisiete mil novecientos, porque de la otra forma nos está buscando todas las páginas que tuvieran martillo y rojo por separado, aquí solamente aquellas que tienen martillo rojo junto. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el Valencia Club de Fútbol, que es el equipo de fútbol de la ciudad en la que estamos nosotros ahora, y queremos noticias, porque estamos buscando algo, de entre mil novecientos cuarenta, dos puntos, y mil novecientos cincuenta. Esto es ejemplo de un uso de un rango. Algo he hecho mal, que es que no he dejado esto aquí, aquí está. Como pueden ver, aquí mil novecientos cuarenta y cuatro, mil novecientos cincuenta y cincuenta y uno, pues ya estamos cerrando la búsqueda a una serie de páginas. También podríamos querer una noticia que se produjo en un viaje del Valencia Club de Fútbol, por ejemplo, a Chile. Pues pondríamos aquí, y entonces vamos a buscar solo sitios de Chile, que es punto cl, pues pondríamos site, los puntos cl, y ya nos aparecerían portal.net.cl, el cachondeo.cl, etc. Entonces estamos limitando a sitios de el dominio cl. Y por último voy a hacer un ejemplo de cómo ir estrechando la búsqueda, por ejemplo, si queremos comer una pizza en Tegucigalpa, podríamos poner pizza Tegucigalpa, salen varios resultados, pero si queremos que sea, por ejemplo, en el bulevar morazán, pues ponemos aquí morazán y ya nos salen pizzas que están relacionadas con el bulevar morazán. Es un ejemplo muy trivial, muy sencillo, pero el mismo procedimiento lo podríamos utilizar para ir acercándonos a un resultado que queremos a partir de un resultado más amplio. Y con esto acabó este polimedio.